Entre tanto, embarquecimiento al centro occidente de Venezuela, cuatro funcionarios de la Policía Municipal, quienes resguardaban la marcha en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, fueron detenidos por el Ejército Venezolano en el momento en que los manifestantes pasaban por el destacamento 14º de la Brigada Infantería. También fue retenido un reportero gráfico. Bueno, yo dicen que van a conversar con ellos para que les expliquen lo que fue su acompañamiento para resguardar la manifestación y que no van a ser retenidos por parte acá de las Fuerzas Armadas o los militares. El general de la Zona Operativa de Defensa Integral en Lara pidió hablar con el alcalde de Barquisimeto, pero los ciudadanos no le permitieron al burgomaestra acercarse por temor a que lo dejaran detenido, pues este lunes se introdujo ante los tribunales un amparo por militantes del partido de gobierno donde exigen su destitución. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Los manifestantes eran más que los militares, por lo que pidieron refuerzo, pero la sociedad civil no permitió el acceso del camión que trasladaba a otros efectivos. Bueno, pero si el alcalde... Una de las venezolanas presente hizo frente a los funcionarios del Ejército y los invitó a acabar con la represión. ¡Su juramento fue resguardar al pueblo de Venezuela! ¡No resguardar a los que están arriba! ¡Ellos agarran un avión y se van! El parlamentario venezolano Alfonso Marquina afirmó que seguirán en la calle hasta tanto no hayan elecciones. Venezuela lo que necesita es que se cumpla con la actual constitución. Venezuela no necesita una nueva constitución. Si algo nuevo necesita Venezuela es un nuevo presidente. Y por eso estamos los venezolanos en la calle. En esta oportunidad, el líder de la oposición venezolana y gobernador de Lara, Henry Falcón, tampoco se presentó. Entre tanto, los ciudadanos cantaron el himno nacional, se plantaron y hasta rezaron por la paz en el país y la liberación de los detenidos. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Desde Barquisimeto, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.